Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna tiene definida su primera baja para el clausura 2024. Los guerreros de Santos Laguna comienzan con movimientos en su plantel de cara al torneo clausura 2024 de la Liga MX, después de haber quedado eliminados en el playing de la apertura 2023 y ya tienen definida su primera baja para la siguiente campaña. Emerson Rodríguez. De acuerdo a información de Daniel Velasco, Pará. Con todo respeto, Santos Laguna no hará efectiva la opción de compra por Emerson Rodríguez y el extremo colombiano deberá volver al Inter Miami CF de la mejor League Soccer, equipo dueño de su carta. Primera baja de Santos Laguna confirmada. Santos Laguna no ejercerá la opción de compra de Emerson Rodríguez y deberá reportar con el club dueño de su carta Inter Miami, escribió Alejandro Tames. En el apertura 2023, Emerson Rodríguez disputó 17 partidos con los guerreros durante la fase regular, consiguiendo dos goles y dos asistencias en 1.227 minutos de juego. Además, sumó 155 minutos en dos partidos de play-in. En total, Emerson Rodríguez disputó 31 partidos con Santos Laguna, aunque en el clausura 2023 no tuvo mucha actividad. Emerson Rodríguez, quien tuvo constante participación en el último semestre dejará la comarca lagunera debido a que su préstamo con Santos Laguna concluye, donde no se hará valida la opción de compra y se espera su retorno al Inter de Miami, club propietario de su carta, lo que abre la puerta a la posibilidad de compartir la cancha con la leyenda Lionel Messi. La incertidumbre reina en torno a si el Inter de Miami decidirá mantenerlo en su plantilla. Por otro lado, Gibran Lahoud no sería tomado en cuenta por el entrenador. Otra baja es la del arquero Gibran Lahoud, quien no entra en los planes del director técnico Pablo Repeto para el próximo torneo. Aunque Lahoud vio acción en el arranque de la temporada bajo los postes, el equipo ha tomado la decisión de prescindir de sus servicios de cara al clausura 2024. Estos movimientos en la plantilla de Santos Laguna marcan el inicio de una reconfiguración estratégica para el próximo torneo. Los aficionados esperan con expectación conocer las decisiones adicionales del club en los días venideros. Por lo pronto, el equipo está programado para reportar el próximo viernes 15 de diciembre, donde pese a que no hay aún postura de la directiva ni lista de transferibles, la información de altas y bajas deberá ir fluyendo. Por último, Jordi Caicedo cambiará de club en el exterior. Jordi Caicedo tuvo un regular 2023 en esta temporada con el Atlas de Guadalajara, sin embargo, finalmente volverá a cambiar de club en el exterior. Medios en México hacen eco que el delantero ecuatoriano tendrá nuevo equipo en la Liga MX. Marcó 5 goles en 14 partidos en Atlas, club que lo quería renovar, sin embargo Tigres de UANL tenía otros planes. El club dueño de sus derechos deportivos lo traspasó al Santos Laguna del uruguayo Pablo Repeto. El actual finalista de la Liga MX quería el fichaje de Juan Brunetta y ofreció el pase de Jordi Caicedo sumado a 7 millones de dólares. No se han dado detalles del tiempo de contrato de Caicedo con el club de Torreón. El anuncio oficial se ha retrasado por una razón, el 10 está de vacaciones y es por ello que no ha firmado contrato, sin embargo, se espera que a finales de semana se concrete el movimiento. El precio acordado entre clubes está en torno a los 11 millones de dólares, sin embargo, este no será pagado íntegro en dinero por los Tigres, pues el cuadro del norte del país pondrá sobre la mesa del grupo Orleji uno de sus descartes para abaratar la transacción. De esta forma, a falta de confirmación oficial, el Santos Laguna tendrá dos jugadores ecuatorianos, el central y figura Félix Torres y ahora Jordi Caicedo y se podría sumar un tercero si es que se concreta el interés de Repeto o en uno de sus exdirigidos.